Número 1. La cucharedita. 2. Un cuarto. 3. Medio. 4. Tres cuartos. 5. El azúcar. 6. El azúcar moreno. 7. La vainilla. 8. Añadir. 9. La harina. 10. El bicarbonato. 11. La sal. 12. El huevo. 13. Los postres y las botanas. 14. Los cacobates. 15. Las galletas saladas. 16. Las papitas. 17. Los totopos. 18. Las palomitas de maíz. 19. Las galletas. 20. Los dulces. 21. El pie. 22. El pastel. 23. Las donas. 24. Las papas fritas.